hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negronuzlog déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven caron ya nos acompaña en lugar de ariza quien cayó bajo casualmente cayó frente a un stockland de bell y si y llevamos un stockland reemplazando a aritza y si no tuve más opción que enseñarle sort a stockland porque si no no podría cruzar y prefiero de enseñarle una m o de ataque especial a un atacante físico a utilizar un pokemon caído para cruzar el agua y ya estamos cerca de ciudad caolín por cierto en el puente axial hemos escuchado este discursito de gachis que si desmotiva pero no pero no y ahora sí vamos a si está hablando de n y listo y vamos a la ciudad caolín y dará lugar al siguiente gimnasio más bien al último y nos encontramos con mirto ah jonathan ah hola jonathan ven un momento y de nuevo va ahí va gachis de nuevo ese embustero de gachis ya está intentando embaucar a la gente con otro de sus apasionados discursos así es debemos aunar fuerzas para apoyar a nuestro señor n y al legendario pokemon de tipo dragón nuestra meta es la creación de un nuevo mundo cimentado en los ideales es necesario recrear la leyenda del gran héroe teselia héroe dragón leyenda los pokemon son criaturas que a diferencia de los humanos ocultan un potencial desconocido todavía podemos aprender muchísimo de ellos tal es su grandeza que no podemos sino liberarlos de nuestro control otra vez la burra al trigo ha dicho liberarlos a los pokemon nosotros el equipo plasma anhelamos la llegada de un nuevo mundo un lugar donde pokemon y humanos puedan vivir en plena libertad y para ello es preciso que todos liberen a sus pokemon y con este último apunte yo gachis termino mi discurso damas y caballeros gracias por haber ser honra por haberme honrado con su atención y se van en marcha en formación y muy extraña por cierto vaya no lo sabía así que los pokemon sufren por nuestra culpa y se la creyeron y si hacemos lo que dicen y los liberamos ay no que voy a hacer sin pokemon me entrará la de me entrará la depre uis muchos se la creyeron muchos cayeron picaron pero bueno que clase de discurso ha sido ese la región de trecelia se creó gracias a la colaboración entre pokemon y humanos si no quisieran saber nada de nosotros ya se habrían marchado ellos mismos aunque los capturemos con pokeballs estas no pueden atar sus sentimientos vamos jonathan cuanto tiempo sin veros iris y lidio ah pero si son mirto y aquel chiquillo que ocurre que ha venido a hacer aquí el campeón que abandonó la liga pokemon para vagar por el mundo ideal grano decidme todo lo que sepáis sobre el legendario pokemon de tipo dragón te refieres te refieres a rechiran o a zekrom que pasa por el discurso de antes me parece que ese gechis no es trigo limpio decir que ese entrenador n ha invocado a zekrom desde luego y por lo visto por lo visto este tal n ha mandado aquí a jonathan a buscar a otro pokemon de tipo dragón no lo se tal vez tenga intención de reunir a ambos dragones y obligarlos a luchar para probar sus convicciones que pero si esos dos pokemon de tipo dragón ya se hicieron amigos si es cierto iris los entrenadores hacen convertir a sus pokemon entre sí eso también ayuda a estrechar lazos entre ellos en este caso yo iré a la liga pokemon o en este caso sería más exacto decir que volveré a la liga y por supuesto derrotaré a n le voy a enseñar de primera mano que el mundo ya está bien como está con humanos y pokemon conviviendo en armonía y amistad y tu jonathan que sepas que este campeón te estará esperando así que hazte con la medalla del gimnasio caolín y dirígete a la liga pokemon pero cuidado los líderes del gimnasio ciudad caolín son los más poderosos de todos adiós y cuento con vosotros y desilidio ah ya se han ido creo que irá todo crees que irá todo bien ha puesto una cara que no sé yo no te preocupes iris es el entrenador pokemon más fuerte de toda teselia te llamabas jonathan verdad bien tu ven a mi casa te contaré todo lo que sepa todo lo que pueda acerca de los legendarios pokemon de tipo dragón tal como se ha pedido mirto iris iris se indicará el camino nosotros nosotros te contaremos la historia de secrón y residen y yo te guiaré por ciudad caolín sígueme por ahí primero primero voy a ir a curar a mis pokemon después voy por el objeto y después si seguiré a iris pero antes no ahí necesito curarlos por si las moscas y no hacen mal hablar con la gente de vez en cuando tal vez me de algunos objetos o algo por el estilo y listo y listo hablamos con la señora y listo salimos y les cuento algo en pokemon negro se ve como si fuera del futuro pero en pokemon blanco ya caolín se ve como si fuera del pasado y tenemos más repelente perfecto y vamos a hablar con los que nos encontramos en el camino y vamos a hablar con el guitarrista y vamos a hablar con el guitarrista aquí no ha cambiado nada de música ya casi estamos y esa es la casa de iris y lirio aquí es y si también los líderes de gimnasio cambian segunda versión bien bien hablemos eso que llevas es el orden claro reggiram que puede despertar en su interior y zekrom que ya ha sido invocado en el pasado fueron un mismo pokemon ese pokemon dragón único creó un mundo nuevo junto a dos héroes gemelos en este mundo pokemon y humanos convivían en paz y armonía pero entonces sucedió de los héroes gemelos el mayor deseaba la virtud real mientras que el menor perseguía los ideales y así fue como se inició una lucha para decir cuál de los dos tenía razón aquel dragón los había acompañado aquel dragón que los había acompañado se convirtió en dos y cada uno se puso de lado de uno de los gemelos el pokemon de tipo dragón negro se dio el guía hacia un mundo hacia un nuevo mundo de ideales su nombre era zekrom y su homólogo el pokemon de tipo dragón blanco traería un mundo forjado en la verdad su nombre era rechiram pese a haber surgido de un mismo cuerpo la lucha entre ambos fue feroz únicamente conseguían debilitarse el uno al otro sin que hubiera un ganador claro y ninguno de los héroes gemelos pudo imponer su voluntad pues ninguno poseía la razón absoluta y la lucha cesó pero, pero los descendientes de aquellos héroes siguieron con las luchas se dice que zekrom y rechiran arrasaron toda Tesselia en un instante y luego desaparecieron pero la gente mendó su error aprendió a tratar bien a los pokemon por lo que no arrasaron todo el mundo entonces zekrom y rechiran ayudaron a los humanos a construir una nueva región y luego y luego es cierto que los pokemon están privados del don de la palabra y por eso mismo algunas personas tratan a los a los suyos de forma egoísta y les hacen sentirse mal no obstante creo que humanos y pokemon debemos confiar los unos en los otros y seguir conviviendo como hasta ahora tienes razón y por eso por eso no vamos a permitir que esos tipos del equipo plasma nos separen de los pokemon a la fuerza disculpa que nos estamos desviando de la historia esto es todo lo que puedo decirte por desgracia no se como se invoca ese legendario pokemon de tipo dragón y ahora recuerda lo que le has prometido a mirto necesitarás hacerte con la medalla el gimnasio kaolin bien jonathan te espero en el gimnasio para retarte a un combate ahí estaré y nos vamos derechito al gimnasio ya tenemos a los pokemon todos al mínimo nivel de los pokemon del líder de gimnasio por lo menos no lo sobrepasamos nada vamos voy a coger el objeto luego gimnasio pokemon de ciudad kaolin líder de gimnasio lirio el alcalde el alcalde espartano y si hasta los líderes gimnasio cambian según la versión en la versión de blanco el líder de gimnasio ciudad kaolin es iris y ciudad kaolin se ve como si estuviera en el pasado en cambio en pokemon negro el gimnasio el líder de gimnasio ciudad kaolin el slidio el slidio y la ciudad kaolin se ve como si fuera el futuro y sin más que decir entramos y si son un dragón como un dragón de dos cabezas y dos colores te doy la bienvenida al mayor desafío el lugar donde se reúnen los más fuertes de toda teselia es el gimnasio ciudad kaolin antes de nada por favor acepta esta agua fresca bueno estas alturas para no cura casi nada pero está bien y listo voy a explicar brevemente como funciona el gimnasio kaolin las pasarelas de este gimnasio representan el lomo el cuello y la cabeza de los de dos dragones puedes cambiar la dirección de las pasarelas pulsando los interruptores que verás en los brazos de los dragones presta mucha atención al movimiento de sus cuellos y ahora si nos enfrentaremos bueno antes que nada nos vamos a enfrentar al primer entrenador de este gimnasio en el gimnasio de ciudad kaolin donde se entrenan pokemon de tipo dragón hay que abrirse camino por ahí mismo por si mismo hasta llegar a su duro líder y comenzamos y si los tipos dragón son huesos duros de roer y saca y y yo empiezo con garbi 7 na casi algunos no tienen nada ya se ve con no tienen no tienen mucho no hacen mucho daño a los tipos dragón pero tampoco hacen poco daño a los tipos dragón los los tipos dragón resisten ataques elementales como eléctrico fuego agua y planta pero no resisten el hielo y los tipos movimientos de tipo dragón hacen daño a otros tipos dragón y el resto le da igual recién neutro y llegamos ya nos montamos en el primer dragón y toca tomar este camino y vamos a donde está la mano estos combates son obligatorios sí o sí te enseñaré cómo llegar hasta lo más alto si me vences y comenzamos es me saca a deino que no es nada recomendable frente a garbi 7 na ya que es tipo siniestro así que voy a cambiar ganondor aparte de ser tipo fuego es tipo lucha así que puede aguantar los ataques siniestros por supuesto no voy a utilizar goles de calor porque puede aguantarlo por ser tipo dragón y listo fue muy sabio en parte cambiar y ahora vamos a meterle un caratazo y derrotamos a dino a dino y ganamos wow me has ganado por supuesto y vámonos a la pata del dragón suena gracioso como lo dice como lo digo el dragón levanta la pata y ahí viene este camino es como es un poco no es tan laberíntico como uno piensa es más bien largo es más bien largo y vamos a enfrentarnos a este entrenador ya has comprendido como se mueve la cabeza del dragón por su pollo y nos enfrentaremos al entrenador guay a jose y saca a flaxios y y y y y y y y vamos a usar paz mental a ser un cargador no aguantamos perfectamente ya que somos tanques vamos a usar psíquico bueno milagros en otros bueno con danza dragón flash y el más rápido que luchar nada y si escuchan a no la velocidad en sí no es la velocidad personal unificada y aumentamos de nivel y vamos a curarnos con luz lunar mismamente así ya visitan al esquivo y nos curamos y ahora llegó el momento del psíquico se hace una mofa para así evitar curarme y bustearme pero creo que la próxima vez no trataré de bustear a ningún pokémon a no ser que utilice carga de fuego o algo por el estilo tampoco utilizaré carga de fuego tienes fuerza bueno bueno no lo leí completamente pero vamos a dejarlo por bueno primero vamos a acerquemos a la pata y el dragón colocará su cabeza como muy arriba y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis vídeos suscríbete subo vídeos todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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 Gracias.